Esta pieza fue realizada por Andy Warhol, se titula Skull. Fue realizada en 1976 y actualmente se encuentra almacenada en la Galería Nacional de Escocia. Después de que Warhol recibió un disparo y fue gravemente herido en 1968, se obsesionó aún más con el tema de la muerte. El cráneo es un símbolo tradicional de mortalidad y en esta ocasión se repite seis veces como la impenetrable oscuridad de las cuencas de los huecos de los ojos en cada imagen. La sombra proyectada por el cráneo se asemeja al perfil de un bebé, aunque se desconoce si esto fue intencional ya que Warhol no tomó la fotografía en la que se basa la impresión de pantalla. Sin embargo, parece poco probable que esta combinación efectiva de vida y muerte escapara a la aguda mirada de Warhol. En contraste con el tema siniestro, los colores son vibrantes. Quizá Warhol está tratando de reconocer que la muerte no es algo a lo que se le deba de temer, sino que se debe aceptar como parte de la vida. Recordemos sobre el artista que fue hijo de padres inmigrantes eslovacos que vivió en Estados Unidos y que el tema sobre el que él trabajó fue tomado de la cultura popular en forma de publicidad, cómics, revistas y envases. Él pudo producir sus obras rápidamente, transfiriendo imágenes a lienzo o papel a través de la fotografía y la serigrafía, a veces con la ayuda de asistentes. Warhol declaró que quería hacer trabajos que no mostraran rastro de haber sido producido por sus manos. Su interés en la producción de masa reflejó la cultura de consumo, de rápido desarrollo que reconoció en Estados Unidos. Su estudio de Nueva York, The Factory, se convirtió en un lugar de encuentro para artistas y celebridades y también bandas.